¡Suscríbete al canal! Y he comprado, lo voy a decir rápido porque me estoy extendiendo mucho últimamente los capítulos y no quiero que me salgan largos, así que voy a decirlo rápido, rápido, rápido. He comprado 99 pokeballs y 13 repelentes y 12 cuerdas oídas, gastándome todo el dinero que teníamos. Así que vamos a avanzar rápidamente a la siguiente zona, lo voy a poner todo con turbo. Lo siento por poner el turbo, voy a curarme ya de paso, se me baja el... bueno, perdón. Lo voy a poner todo con turbo porque me estoy dando tanto hablando que al final se compensa con... o sea, Luder lo hace todo mucho más rápido sin turbo. Y yo como hablo mucho, tardo el doble, o sea que para ponerme a la par en lo que tardan los capítulos en... O sea, en relación tiempo-avance, yo tengo que hacerlo en turbo todo. Aunque el sonido de fondo se oiga con turbo, o sea, en por 2 o en por lo que sea, tengo que hacerlo así porque si no me salen capítulos jodidamente largos. Así que, ¿estaba grabando? Vale, sí, 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 joder, quería que no estaba grabando. Vale, llegamos a la ciudad Hawoli, creo que se llamaba. El mar, qué pasada. Y aquí en ciudad Hawoli podemos capturar. En toda la ciudad, de hecho, hay varias hierbas, pero creo que solo podemos capturar un Pokémon en toda la ciudad. Ah, no es de por aquí, ¿me equivoco? Contrasen a mirarte, no sé qué. Vamos a leer rápido. Bien, pues voy a enseñarte cómo se saluda aquí. ¡Oh, no! Esto no. ¡Alola! Dios, odio el puto saludo. ¿A qué es fácil? Saluda a la gente con un enérgico. ¡Halo, hola! Y, joder, Dios. ¿Y verás qué rápido haces, amigos? Saludando como un gilipollas, no creo. A ver. ¡Halo! Dios. ¡Ah, no! Vale, vamos a... Vamos a... Creo que aquí abajo había un objeto... Ah, justo ahí. Me parece que ninguno de estos tíos nos daba nada, así que vamos a pasar rápidamente por aquí. No había nada más. Creo que ninguno de estos nos daba nada, pero creo que un pavo por aquí. A la derecha nos daba... ¿Puede ser esta? ¿Una poción? El recorrido mensular. Toma esto como regalo. Nos da una poción. Vale, perfecto. Menos mal que me acuerdo de estas cosas. Aquí a la derecha nos dan el pokevisor... No, justo aquí no era. Vale, y ahí vamos a poder capturar. Así que se me ha olvidado decir al principio de comentarios. Si queréis, mote, dejádmelo en los comentarios de cada vídeo. O en la pestaña comunidad. Porque de momento... No sé por qué la gente no... O sea, la pestaña comunidad no se notifica y no me llega feedback y demás. Así que déjadmelo en los vídeos si queréis mote. Vale, vamos a hablar con el tío este. Ah, golpecárate. No sé qué. Muy bien. Evidentemente, a mí, que el sonido de tus pasos seco... Joder, yo quería capturar, tío. Tenemos que hacerlo del pokevisor primero. ¿A qué ciudad...? Joder. ¿A qué ciudad ha vuelo y mora un montón? A Lola está llena de lugares alucinantes. Ah, ahora que caigo. Ven, ven, también. Tengo la boca seca de grabar tantos capítulos de seguido. Voy a enseñarte un sitio que te va a encantar. Vale, vamos a pasar... Aquí voy a saltármelo todo sin leer. Porque básicamente nos dan el pokevisor y no dicen nada importante para el exterior. El pokevisor es una cosa para hacer fotos. Que se añade a la rotondex y demás. O sea, todo esto me lo voy a saltar sin leer. Porque si no, se nos hacen los capítulos eternos y esto no es importante. Y si es importante para el look, decídmelo. Pero yo me pasé el no-lock sin hacer, yo creo, que ninguna puta foto. Hice... Bueno, sí, hice dos o tres. La que nos obligan aquí ahora y poco más. Vale, todo esto de la rotondex y las fotos y demás lo vamos a pasar rápido. Porque no quiero que se me hagan capítulos largos otra vez. Vale, muy bien. No sé qué. Y ahora nos dice un tío que está aquí al lado. Eh, hace una foto aquí. En este agujero que hay un Pikachu. Era un Pikachu o un... O un Piku-Muku. No, Piku-Muku no. Era Mimik. Creo que era un Mimik. Vale. Bueno, de hecho no nos obligan. Pero lo voy a hacer, por si acaso. Vale, era un Pikachu. Va, hago las cinco fotos. Muy bien. Estupenda de puta madre. No sé qué. Nos dejan elegir fotos. No sé si esto es importante para el look. En una que se le vea sonriendo. Ahora nos dan likes. No sé qué. No sé cuántos. Oh, 734 likes. Vaya, puta mierda. Guardar la tarjeta SD. Terminar. Vale, puta mierda todo esto. No sé si es importante. No creo que sea importante para el look. Así que vamos a seguir porque ahora podemos capturar el primer Pokémon de ruta. En estas hierbas de aquí. Y esto sí que estoy 100%. No como en el capítulo anterior que la jugada de entrenador no sabía si se podía capturar. Aquí estoy 100% seguro de que se puede capturar porque al entrar en la zona ponía Ciudad Hawoli. Y no ponía Ruta 1, ni ponía nada. O sea que es una zona nueva 100%. A ver, y bien. ¿A qué tal me ha dado uso del Pokézor? Mucho. Es difícil, ¿sabes? Lol. Vale, no sé por qué contesto al tiesto. Sigamos el plan de jugador, pero presta atención. No me da tiempo a ver. Vale, primer Pokémon de ruta. Es... Es... Uno, 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 uno. ¡Sizor! ¡Hostia! Este es uno de mis Pokémon puto favoritos. No, no me jodas que estamos a crecer. En segunda generación. Los que me conozcan de cuando yo era pequeño sabrán que yo... Bueno, tenía 40 o 50 Pokémon al 100. Y siempre, a pesar de que tiene mucho... De hecho, no me sirven nada para el... Ahora que lo pienso. Para el Locke... Es contraproducción de este Pokémon. Pero es uno de mis Pokémon favoritos. Lo que decía... Eh... Seizor, en primera y segunda generación... Yo en segunda generación en el Pokémon Cristal tenía como 40 o 50 Pokémon al 100. Y siempre había... Habría todos mis combates con Seizor. Y aunque los demás lo sabían y me ponían... Tiránitas con llamarada o cosas así. Porque es mi puto Pokémon favorito de... De segunda y primera generación. De cuando jugaba, era mi Pokémon favorito de todos los que había. Por diseño y tal. Y he dicho que para el Locke no me sirve. Porque es tipo bicho a cero, si no recuerdo mal. Y tiene por 4 contra el fuego. O sea, que si alguien tiene un ataque tipo fuego... Me lo mate directamente. Entonces, para el Locke no me va a servir. O sea, que es un poco una putada. Que sea este el primer Pokémon de ruta. Aunque es de... Voy a dejar de divagar. Porque al final se me alargan los capítulos como siempre. Vamos a tirarle directamente una Pokéball. Porque tengo ciento y pico. Ahora me da igual que... Venganza. Vale, esto me da turnos para... Vaya mierda de ataques. Para el Locke. Si encima no tiene ataques buenos... Vale, no le voy a... No le voy a atacar por si acaso le debilito. Me va a tocar atacarle. Que me haga otra vez venganza. Que me da turnos para... Para intentar capturarle. Joder. De hecho, puedo bajar Pokéballs porque he comprado cien. Como os he enseñado fuera de cámaras y tal. Hace otra vez venganza. Vale. Aunque me guste mucho el Pokémon. Como he dicho. No va a ser muy útil para el Locke. Por ese... Ese por cuatro de debilidad al fuego. Y... Si tiene ataques malos... Vamos a ver que otros tres ataques tiene. Pero venganza no es un ataque bueno. Porque implica que tengo que estar varios turnos recibiendo ataques y... Y en un random Locke no sé que ataque para tener. Pero el enemigo... O sea, como tenga un ataque de fuego no aguanta. Y bueno, ya he gastado como diez Pokéballs. A ver si lo capturo ya. De hecho... Drenadoras. Otro ataque que nos... Bueno, puede ser bueno. Si lo conveo. Con algún Somnífero o algo. Voy a cambiar a... A Deku. Para meterle. Porque tengo Struhal. Que es un ataque que no mata. Algo así como falso tortazo. ¿Cómo he dicho que se llamaba el ataque? No recuerdo lo que acabo de decir. El caso es que es este Struhón. Este Struhón nunca mata. Y luego le duermo con Somnífero y así lo capturaré. Porque... Vale que tenga mucha Pokéball. Pero paso de gastar... Veinte Pokéballs en un poco de Pokémon. Vale. No es muy efectivo. Lo malo es que ahora... Hostia. Que me va a devolver el doble. Le tengo que dormir antes de que me ataque. Mierda. Estoy subestimando mucho la cosa. Vamos a tirar Pokéball. Debería capturar ahora. Joder. Voy a usar un Struhar más. A ver si lo bajo a amarillo. Es que me da... Me da puto miedo. Vale. Ahora... Golpe crítico además. Debería capturarlo. Bien. Capturado. Y... Mote. Vale. De cubo. Joder. Me están subiendo mucho el nivel, eh. Purificación. Vale. Vamos a ver qué hace eso. Pura los problemas de estado del Pokémon rival. Y a cambio recupera PS propios. O sea... Un ataque como recuperación. Pero que tiene el requisito... De que le tengo que meter un ataque de estado. Todo para luego curárselo. No sé. Vale. Tengo sonífero. Y... O sea que podría cumplir el requisito. Pero... O sea... Curarle del este solo... No me parece un buen movimiento. Como siempre digo... Avisadme en comentarios si estoy haciéndolo mal. Pero no se lo voy a enseñar. Vale. No aprende. Es que es un ataque de curación. Es un ataque de curación en un log. Son importantes. Buah. Y encima... Ahora... Han subido 226 los dos Pokémon. Eh... Porque han peleado los dos. Eso es una putada. A ver... Sí. Es bicho acero. Oh, mierda. No le he puesto mote. Vale. De todas formas no tenía ningún mote. Porque no me ha contestado nadie a la pestaña de comunidad. Por eso dejádmelo en comentarios. Si queréis mote editable en todos los capítulos. Pero... La costumbre de darle al B. En no dar mote... No le he dado mote. Y era una de las normas del log. Y no puedo repetir todo esto para capturar un... Bueno. Podría hacerlo. Pero es un... Buah. Lo vamos a dejar así. Sorry por el error, gente. Es la puta costumbre, tío. Sorry por el error. Vamos a dejar al Seasor con el nombre Seasor. Vale. Es una putada, gente. Vale. Lo siento. Lo siento por este error, gente. Qué putada. Vamos a seguir con el capítulo. Porque me estoy extendiendo mucho. De hecho... En capturar el Seasor he tardado muchísimo. De hecho... Voy a mirar a ver qué Pokémon me hubiera tocado. Si no Seasor. Es que esto me interesa. Porque Seasor no es un buen Pokémon para el log. Cacnea. Cacnea que era de segunda generación. Si no... O de tercera. No recuerdo. Pero creo que evolucionaba en Captur. No algo así. Tipo planta siniestro. Vale. Vamos a ir porque no quiero entrenar más. Que si no... Uf. Me voy a pasar... Me estoy pasando ya de nivel, de hecho. Prácticamente. Vale. Y vamos a ir al... Antes de nada... Esto que era... La oficina de turismo. Vale. Vamos a ir al centro Pokémon. Tengo que dedicarme un buen rato. Igual lo corto porque me voy a tener un buen rato. O pongo algún resumen. Pero me voy a... Ah, no. Gasté todo mi dinero. Joder. Siempre que vengo aquí me compro un montón de ropa. A ver. La ropa que lleve al eje Stousey, claro. O sea, tengo 27 años. No creo que me la vaya a elegir mi madre. Resulta que el cliente 99.199. En la botella se lleva un regalo... Ah, las lentillas. No para nada. Y ya tiene así que nos las da por las lentillas. Gente, voy a encender un poquito el ventilador porque llevo muchas horas grabando. Tengo la garganta jodida y tengo muchísimo calor con la sudadera. Lo tengo todo cerrado. Y el kit de maquillaje también. Vale. Y vamos a ir a curarnos al centro Pokémon. Que creo que está el... Ahí está el Liam. Es si saltamos los diálogos rápido. Y tenemos que coger otra cosa importante que me tenéis que decir por comentarios. Sé que el Profesor Oak... No sé para qué sirven las Dominsignias. Aparte de para darse las al Profesor Oak. Y nos da a cambio Pokémon dominantes o algo así. Sé que nos dan un Raticate. Un Togedemaru. Un Salazle. Y no sé qué más. Y me parece que eso no lo está... No sé si está... Igual si está randomizado. No sé, ya lo compraré. ¿Esos Pokémon cuentan como Pokémon que puedo utilizar en un lock? Pregunto. Déjamelo en comentarios porque no lo sé. Y como siempre digo, voy por delante... Estoy grabando por delante de lo que lleva Luder subido. De hecho, Luder, cuando estoy grabando esto, todavía va por el capítulo 2. O sea, que no tengo ni puta idea. Déjamelo en comentarios y si no lo veré en los capítulos de Luder si es que lo dice. Porque eso... O sea, hasta que conseguimos suficientes dominsignias... ¿Se llaman dominsignias? No me acuerdo. Para conseguir un Pokémon de esos dominantes que nos dan lock va a pasar un rato. Así que espero que lo digan en su capítulo. Hola, soy yo, el capítulo de Llam. Como ya se acabo de pegar aquí, una de estas... Sí, dominsignias. Vale. Así es. Muy práctica. Vale, como esto ya lo sabemos, lo voy a pasar así un poco rápido. Que os dé tiempo a leerlo, los que no lo conozcáis. Pero... Los que ya lo sabéis, pues bueno. Los del Team School lo arroban. Voy a apreciar para echar un traguito de agua mientras leéis vosotros los que queráis leer y tal. Joder, con una mano me cuesta. Creo que aquí nos daban alguna poción, así que... Voy a hablar rápido con todos los NPCs. A ver si nos daban algo. Él quita movimientos. Yo quiero... Si hay por aquí... Un inspector de motes. Para solucionarlo. Dejadme también en comentarios si hay algún inspector de motes para cambiar el mote al Scizor que me he equivocado. Vale, esto era lo de llevarle un Crabrawler o algo así. Vale, ningún objeto. Este he hablado con él. Vale, avísame de dónde está el inspector de motes para cambiar el mote al Scizor, si lo sabéis. O si hay, si existe. En todas las generaciones que he jugado existe, así que supongo que en esta también. Por cierto, una cosa muy importante. No he mirado los ataques del Scizor. Tenía venganza. Vale, habilidad enjambre, que no sé lo que hace. Potencia los movimientos de tipo bicho del Pokémon cuando le quedan pocos PS. Vale, y no tiene ningún ataque tipo bicho, cojonudo. Palmeo, que este era el ataque que tiene Ibisur, así que ya lo conocemos. Drianadoras lo conozco, es el ataque que mete, bueno. Venganza varios turnos y luego libera el doble del daño recibido. Y poder pasado es un ataque de mi generación también, pero no me acuerdo. Ataque prehistórico que puede subir todas las características. Hostia, esto es bueno. Si me aprende el ataque relevo, es bueno. Porque si me sube todas las características y luego con relevo le paso las características a otro Pokémon, esto puede ser bueno. Vale, va claramente por la parte física y mis ataques son palmeo físico, drenadoras, bueno. Venganza es físico, aunque hace ataque fijo. Y poder pasado es especial. Hostia, que puta, mi mejor ataque es justo, especial. Y tiene muchísimo más ataque que físico. A ver cuánta velocidad tiene. Los Scizor se supone que destacan en su velocidad y es la peor característica que tiene este Scizor. Debería ser un Pokémon rapidísimo. Igual me ha tocado justo los CVs de lo peor en velocidad y... No es un buen Pokémon este Scizor. O sea, es un Pokémon totalmente evolucionado y es mi favorito en cuanto a estética, pero no es un buen Pokémon para el Loki. Los ataques que tiene son una puta basura. Lo utilizaré como sacrificio o algo. Aparte, me acabo de dar cuenta de una cosa... Sorry que me extienda aquí, pero es importante. Me acabo de dar cuenta de que mi equipo es jodidamente, jodida, jodida, jodidamente vulnerable al fuego. O sea, Gardevoir, Psíquicoada, bueno. Planta. Planta. Bicho a cero. O sea, por dos. Por dos. Por cuatro al fuego. Mi... O sea, me viene un... Con que un entrenador tenga un ataque de tipo fuego... O sea, ya ni siquiera ataques... Ni siquiera Pokémon tipo fuego, sino con que tengan ataques de tipo fuego... Estoy vendido completamente. O sea, que me van a obligar a abrir todos los combates con Gardevoir. Y como se me pasa el 16 antes de combatir contra el Cajula, estoy jodido. O sea, mi Pokémon... O sea, mi... Esto... Mi equipo es jodidamente débil al fuego, gente. Encima el Scizor, que se les supere que debería ser un Pokémon rápido. La peor estadística que tiene es la velocidad. Ni siquiera para deletear siendo primero me sirve ese Scizor. Un Pokémon malísimo y me decepciona bastante porque... Porque es un Pokémon que me gusta muchísimo. Qué putada. Era mi Pokémon favorito, de hecho. Joder. Vale, vamos a... Vale, este nos da Sanabol. De puta madre. Eh... Lo he dicho. Como no sé si las dominsignias se permiten los logs que los Pokémon dan las dominsignias... Yo las voy a coger. Porque creo que sé la mayoría donde están. Las voy a coger, pero... Ya cuando vea la parte de Luder, sabré si se puede utilizar o no. Revivir. Revivir que no se me para nada porque no podemos usarlo. Bueno, me gustaría saber qué Pokémon nos hubiera salido si hubiéramos capturado en estas hierbas. Pero... Se me va a hacer un capítulo muy largo si no... Y no puedo entrenar. Así que esto se coge con la caña, se sabe mi insignia. Un Nécter. Y aquí dentro nos daban otro objeto. Lo que no recuerdo es cuál. Dóme mi insignia por aquí. Creo que había otra por aquí. Vale, dentro nos daban un objeto. No sé exactamente quién. Creo que arriba o quizá alguno de estos. Vale, creo que no había nada más interesante. Así que vamos a ahorrar tiempo. No, de hecho, me parece que había una domín insignia. Vale, nos dejamos subir por aquí. Vamos a hacerlo rápido. Por aquí. Exactamente, joder. Menos mal que... Que estoy atento. Y vamos a bajar. Me estoy dejando lo de la boutique, pero como de momento creo que no... Vamos a ver cuánto dinero tengo. A ver dónde se me lo hacía. 124. Me gustaría comprar ropita y tal porque la ropa del principio es... Pero bueno. Este no nos daba nada, creo. Vale, entonces. Esto es la insignia por aquí que se coge por detrás. El este de policía... Creo que contra este se podía pelear de noche. O contra algún policía se podía pelear solo de noche. Domín insignia por aquí. Ese edificio no me acuerdo si tenía algo dentro. Recién pintado. No nos dejan atravesar esta valla. Vale, voy a hacer todo esto rápido. Creo que aquí no nos daban nada. Seguro por tener que hacer esto, pero no recuerdo si nos daban algún objeto. Y para el Loxo, muy importante los objetos es que... Revivir. Vale, pero no me sirve un revivir, tío. Vale, aparte de un revivir me das algo más. Esta domín insignia. Que esta no la he recordado. No la he envuelto. Vale, y este... Vale, no nos dan nada más. ¿Por aquí se puede pasar? No. Así que vamos a continuar. Creo que ahora nos hacía fotos... No, ahora venía un combate contra el Team School. Me suena... Vale, no, lo de las fotos entonces. Cosas ricas... Ah, no, el restaurante. Vale, esto lo vamos a pasar rápido porque nos dice algo del restaurante y no sé qué más. Vale, ahora sí. Team School. Ni hola ni al hola. Los del Team School somos así de chulos. Odio al Team... También odio muchísimo al Team School. Es que, en plan, se pone... ¡Ah, soy gilipollas! Dios, los odio. Os preparamos un trato bien guapo. Nosotros nos ejercíamos vuestras insignias del recorrido insular. Y vosotros os quedáis con un... Sí, este es el Team School, ¿eh? Lo único que hacéis es dedicaros a quitarle los Pokémon a los demás. Robar dos insignias sin corriente a todos los que están haciendo el recorrido insular. Chitón. Aquí a los menos el recorrido ese nos repatea. Y a la peña lo he pasado sin leerlo. Vale. Venga, vamos a ver el cerita de la una. Venga, a ver que esos tipos del Team School son unos a mesos que van a dejar en paz a nadie. Se merecen un buen escarmiento. Vale, eh... Tengo Pokémon curados, ¿no? Vale, eh... Estoy abriendo con Garth de War. Bueno, están todos al tercero y al catorce. Tengo que entrenar al Seasor, por cierto. Para que no se me quede fuera. Eh... No me voy a arriesgar a abrir con Seasor, por si acaso. No sé a qué nivel está en su Pokémon. Pero debería utilizar al Seasor para que... Porque los demás están a demasiado nivel. Vale, un Nidoran macho... ¿A qué nivel? Al 9. Debería haber abierto con el Seasor de Canteo. Porque tiene además juego del pasado, ataque tipo roca. Que creo que hubiera sido muy efectivo contra estos. Vale, vamos a utilizar un... No tengo ningún ataque muy efectivo, así que llama embrujada. Lo mato en un golpe, vale. Bueno, normal. De a estas alturas. Y le sacaba tres niveles, aparte. Un Pokémon tres veces evolucionado contra un Pokémon sin evolucionar. La leche, en vez de ganar por portanto, he perdido por tonto. Esta frase me encanta. Esta frase es que me gusta mucho. Vámonos, tronco. Si alguien nos pregunta qué ha pasado, no sabemos los longies. Total, ¿quién quiere esas ensinas tan cutres? Y es que lo dice todo haciendo gilipollas y gilipollas. Dios. Total, que... No sé qué. Creo que la frase que he dicho antes, que ha dicho antes, es la única que me gusta de todas las que dicen. O sea, ¿cómo era? En vez de... Ganar por... En vez de perder por... Bueno, luego la leo y... Es que me encanta la puta serie. Ah, ah, ah. No sé qué. Estorbando. Nos van a estorbar durante toda la aventura. Pues, eh, no sé qué. Me he quedado a gusto. Ahora los domin insignios. Hasta luego. Vale, y vemos a Liam. Creo que, de hecho, combateamos contra Liam ahora. Voy a apagar el ventilador, pues estaba molestando. Sorrigente. Verde combatir contra el T-Mascule ha sido todo un espectáculo. Tus Pokémon y tú lo sabes desde muy tarde, maravilla. Como agradecimiento por echar esos cambernos, deja que tú cura a tus Pokémon. Bueno, nos lo cura y nos pide un combate. Si nos negamos, no recuerdo qué pasa. Creo que no podemos continuar. O no sé qué pasa. O sea, que vamos a decirle que sí. Me llamaste mucho la atención en la escuela de entrenadores. Kukui tiene un buen ojo para los entrenadores Pokémon. La verdad, conseguiste mencionar a la directora de las cosas sin despeinarte. Una impecable demostración de coordinación con tu Pokémon. ¿Me permite que compre el Pokémon para enfrentar mi prueba? Sí. Llevamos 23 minutos, así que creo que esto va a ser prácticamente lo último. Pues presta mucha atención al magnífico equipo Pokémon del Capital, Liam. Vamos a hacer esto y justo lo siguiente después de Ciudad Hawoli es la prueba de este tío. O sea, que vamos a terminar de investigar Ciudad Hawoli. Y, hostia, un fuego fantasma. Vale, ahora comento esto. Bueno, terminar este combate, terminaremos de investigar hacia abajo y nos quedaremos cerca de la ruta 3 en el que en el siguiente capítulo podremos capturar el primer Pokémon de ruta. Así que vamos a dejarlo ahí después de este combate. Déjame en comentarios si queréis mote y os lo pondré. Y vamos a hacer este combate. Vale, ahora bien, Marowak. Probablemente el peor Pokémon que podría tocar contra mi equipo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tengo una debilidad en fuego brutal. Pero es que aparte es tipo fantasma y mi Gardevoir es tipo psíquico. O sea, que la parte fantasma es muy potente contra mi Gardevoir y la parte de fuego de este Marowak Alola, que es fuego fantasma, es muy fuerte contra mis otros 3 Pokémon. O sea, que Marowak Alola es muy fuerte contra todo mi puto equipo. Ahora bien, voy a pensar. ¿Qué puedo hacer? Nivel 10. Y tiene 2 Pokémon el Liam este. Tipo fantasma, o sea, que los ataques tipo normal no van a servir contra él. El tipo visto al ser tipo fuego no le va a hacer nada. Y el tipo fuego al ser tipo fuego no le va a hacer nada. Pero si cambio ahora de Pokémon se van a comer los demás un ataque tipo fuego. Voy a comprobar a ver qué ataques tienen. Dudo que me mate de un solo ataque, aunque tenga ataques de tipo fantasma. Así que voy a hacer llama embrujada. Le voy a bajar el especial con la llama embrujada. Y vamos a ver cómo hago esto. Vamos. Vale, no le quito mucho con la llama normal. Debajo el ataque especial. Campo de niebla, no sé qué hace esto. Voy a quitar el turbo. La libel ha envuelto el terreno de combate. Vale, pero ¿qué hace esto? Dejadme en comentarios qué hace el campo de niebla porque no lo sé. Al menos no me ha atacado, así que yo voy a seguir haciendo esto y bajándole el ataque especial. Terremoto. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Vale, me ha quitado mucho. Joder. Voy a seguir con llama embrujada, pero no me hace ni puta gracia. Te voy a seguir bajando el especial, aunque este terremoto es físico. Vale, te he hecho. Ahora puedo cambiar de Pokémon de forma segura. ¿Por qué? Porque la mayoría de ataques de tipo fuego son, que yo sepa, por la parte especial. Y le he bajado el especial por tres. Y mis Pokémon tipo plantas son muy resistentes a su terremoto. Así que si cambio de Pokémon, lo malo es que va a pillar doble experiencia. Aún así, si no he cambiado de Pokémon y me meto un terremoto critical, me muero el Gardevoir y paso. Bueno, o sea que Deku... Necesito a Deku ahora. Oh, he cambiado mal, porque Deku no tiene ningún ataque que pueda debilitar al... Tiene un ataque tipo normal. Vale, no es muy efectivo. Tiene un ataque tipo normal. Y un ataque tipo... Ah, tipo tierra, es muy efectivo. Va a ser muy efectivo. Vale, vale, he hecho bien, he hecho bien. Magnitude 6. Guau, es muy efectivo, pero no ha quitado una puta mierda. Atizar. No sé qué... No sé de qué tipo era ese ataque. Vale, espero matarle ahora. Le tira una poción, qué hijo de puta. Magnitude 5, así que no le va a quitar mucho. Parece que la Magnitude 5 está en un ataque de mierda, porque... Mira, no me la voy a jugar. Sandífera. Vamos a empezar a ser Warrows, porque ya si no... Al final me va a quedar un capítulo también de 30 minutos. Este, muy largo. Vamos a ver si... Voy a poner en turbo esto ya. Cura total. O sea, que encima le despierta con objetos, que hijo de puta. Vale, le voy a hacer otro Magnitude. A ver si lo... Bien, ando yo primero. Vale, a ver cuál es el siguiente Pokémon. Lo malo es que ahora el Deku... Tanto Deku como Gardevoir, como Saurik... Me van a pillar... Experiencia de este al haber cambiado. Sube el Dordos al 14. Quiero aprender Detección. Y Detección lo conozco. Es un ataque tipo lucha... Que funciona igual que a Protección. Y esto para el lock puede ser muy importante. Vamos a mirarlo en este caso. Frenar todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. Vale, es exactamente lo que yo... Este puede ser un ataque importante. Pero qué borro. Porque ida-vuelta es un ataque muy estratégico. Velocidad extrema es un ataque de prioridad muy bueno. Llama embrujada es mi único ataque. Que va por especial. Y mi único ataque de fuego. Y Danza Kaos es un ataque muy importante. Pero es que Detección pues es muy importante también. Borraría velocidad extrema, pero... Porque este no es... Gardevoir no es un ataque... O sea, no es un Pokémon de físico. Pero es que velocidad extrema al ser un ataque de prioridad... No voy a aprender Detección. Y mira que es un ataque bueno. No voy a aprender Detección. Es un ataque buenísimo, pero... Seguro que estoy haciendo mal. Dejadme en comentarios si he cometido un error. Como siempre con todos los ataques lo digo. Pero es que no sabía que borrar ahí. Eh... Wainaut, que no sé lo que es. Ahora mismo voy a seguir luchando con... Ah, vale. La premo de Woufet. Eh... Tipo psíquico, si no recuerdo mal. O psíquico normal o algo así. Vamos a dormirle. He evitado el ataque. Hidrochorro. Ataque de tipo agua. Ah, vale. Disminuir los ataques de tipo fuego. Vale. Vamos a hacer Sturgeon. Media vida. Vale, parece que no tenemos nada que temer de este Wainaut. Vale, y ahora debería hacer un Magnitud. Perfecto. Ganamos el combate. Espero que no nos dé mucha experiencia. 92, vale. A ver qué nos dice este... Capitán Lian. Vale, y nosotros llevamos ya 31 minutos de capítulo. Espero poder hacer un corte en algún sitio, aunque no me van a acercar. Entonces me he dejado esa Pokeball. Vale, aquí no podemos entrar porque está el... Este, esa Dome Insignia. Esa Pokeball la quiero coger antes de despedir el capítulo. Este está recién pintado, pero ahora sí que nos dejan pasar. Vamos a... A ver qué Pokémon nos hubiera tocado. Un Cadabra. Prefiero no la de la Cajan, porque a Cadabra nunca lo... Como se evoluciona pasándolo por el cable. No lo podríamos evolucionar nunca, pero buen Pokémon igualmente. Miniseta. Vale, vamos a coger la Dome Insignia y vamos a dejar el capítulo por aquí, que se me está alargando mucho. Espero poder hacer algún corte, porque si no... Aunque no me gusta hacer los cortes, porque si no me va a quedar un capítulo muy largo. Cojo por la Dome Insignia. Y en el siguiente capítulo vamos a capturar en la Ruta 2. Creo que no me dejo nada por aquí. Vale, me dejo esa MT. Lo voy a dejar por aquí. Voy a coger... De hecho, me estoy dejando objetos por ahí al fondo. Lo voy a dejar por aquí. Cogeré todos los objetos que me estoy dejando al principio del siguiente capítulo, porque se me está haciendo muy largo ya. Así que si os ha gustado, no olvidéis dejarme un like, suscribiros si os ha molado el tal. Dejadme en comentarios si queréis un botes para los próximos capítulos. Y me despido por aquí. Hasta luego. Adiós. Dejadme en comentarios.